¡Gracias! En representación del Consejo Universitario, el consejero estudiante suplente, señor Vicente Cortina Anún, del Programa Académico de Ingeniería Civil, la consejera profesora propietaria, maestra María del Pilar Concepción León Franco, del Programa Académico de Ingeniería Industrial, doctor Alejandro Fabre Bandini, decano de Ciencias Sociales. Doctor José Manuel Madrazo Cabo, decano de Ciencias de la Salud. Doctor Hugo Osvaldo Ferrer Toledo, decano de Ingenierías. Doctora María Magdalena Tinajero Esquivel, en representación de Egresado, SUPAEP. Maestra Mónica Cortiglia Bosch, directora general de Innovación Educativa. Maestro Herberto Rodríguez Regordosa, vicerector de Posgrados e Investigación. Maestro Eugenio Urrutia Alvisúa, vicerector académico. Maestro Eugenio Urrutia Alvisúa, vicerector académico. Maestro José Antonio Yergo Victoria, secretario general. Que acompañan a nuestro rector, maestro Emilio José Baños Ardavín. Permanecemos de pie para escuchar el himno de invocación, Veni Creatos. Veni Creatos, espíritus, ven, te estuoro un visita, infectedado para escuchar el himno de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Que eso es muy adorado a nuestro rector, mi corazón y Dios, aquello en la Iglesia de la Iglesia. Que va a escuchar el himno de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Considerando que el otorgamiento de un grado académico es un acto lleno de sentido humano y social de gran trascendencia para quien lo recibe, para quien lo otorga y sobre todo para toda la sociedad Con base en los artículos 101, 103, 104 y 105 del Estatuto Universitario de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Junta de Gobierno acordó que se realice una ceremonia solemne de otorgamiento de grado a quienes han concluido su programa académico correspondiente y haber aprobado el examen profesional de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado Esta ceremonia deberá ser presidida por el claustro académico de la universidad La solemnidad y las formas en dicha ceremonia tendrán por objeto mantener la riqueza de las nobles tradiciones universitarias que dan relieve al acto más significativo de la vida universitaria Hoy, al dar a luz esta nueva generación de profesionistas capaces y solidarios La UPAE realiza la misión que se le ha conferido en la educación de los hombres y actualiza el título que la tradición le ha otorgado El ser verdaderamente alma mater de quienes se forman en ella Solicito al señor rector, maestro Emilio José Baños Ardavín Imparta a ustedes, nuevos profesionistas, la última cátedra Gracias Muy distinguidos directivos y autoridades que nos acompañan en el presidium Estimados familiares y amigos que hoy asisten a esta ceremonia Y muy queridos estudiantes ahora egresados UPAEP Este marco que hoy nos congrega para esta celebración pues tiene una primera peculiaridad que yo creo que es muy relevante para la universidad y espero lo sea para ustedes Esta es la primera generación que se gradúa en este gran centro el Centro de Vinculación UPAEP que con muchos esfuerzos y sobre todo con una gran pasión por hacer las cosas diferentes, por pensar en grande la universidad ha podido realizar y desde luego con el apoyo de la sociedad que siempre ha acompañado este gran proyecto universitario Así que celebramos, entre otras cosas el poder llevar a cabo esta ceremonia de grado en el Centro de Vinculación UPAEP Hace ya varios años se trazaron la meta de estudiar una carrera o un posgrado en nuestra universidad Hoy toda la comunidad universitaria se enorgullece de atestiguar que esta generación ha cumplido su propósito Este es un día muy especial donde se corona el esfuerzo constante no sólo de ustedes sino de sus familiares, maestros y amigos que los acompañaron en este gran reto Han vivido la experiencia UPAEP que busca formar integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social En este proceso la misión de la universidad es generar las condiciones óptimas para que cada estudiante protagonista y último responsable de su formación desarrolle al máximo sus capacidades Este proceso se integra por retos que se van asumiendo en el camino y que les han servido para constatar que cuando se lo proponen cuando hay dedicación y esfuerzo grandes resultados y satisfacciones los acompañan En este sentido esta generación ha sido protagonista de logros de la mayor importancia tanto para su formación integral como para enaltecer el nombre de UPAEP a nivel nacional e internacional Hoy seguramente pasan por tu mente esos logros pero también un sinnúmero de vivencias que en su conjunto han contribuido a dar un toque particular a tu paso por nuestra universidad Todos ustedes hoy se gradúan pero cada uno guarda una experiencia personalísima que quedará inscrita para siempre en el libro de tu vida Cuando alcanzamos una meta significativa en la que nos hemos empeñado con dedicación nuestra naturaleza nos llama a la reflexión Hay momentos en que es preciso hacer una pausa en que la vida nos pide una introspección Hoy sin duda es uno de ellos Hoy que has hecho cumbre te puedes imaginar como aquel montañista que al llegar a la cima contempla el paisaje que se pierde en el horizonte Hoy experimentas una gran alegría por haber alcanzado esa cima este grado académico Y esta reflexión nos lleva a una especie de encrucijada como un punto de quiebre Asistimos a esta celebración que es tan trascendente que incluso en cosas aparentemente casuales reflejan la importancia del momento De hecho a muchos de ustedes posiblemente les dejen de llamar por su nombre y ahora les llamarán doctor ingeniero licenciado maestro etcétera Quisiera centrar esta reflexión este momento en que llegas a la cima en este momento donde la reflexión se ubica en sí recoger esas vivencias pero sobre todo muchos de ustedes se han de preguntar y se han de estar planteando qué sigue hacia el futuro No cabe duda que de una u otra forma hoy ya no eres la misma persona y tu circunstancia también es distinta a la que vivías hace unos años con todas estas vivencias con un nuevo grado académico que incluso define parte de lo que eres ahora vienen a tu mente preguntas como qué es lo que sigue cuál es el siguiente paso qué meta he de trazarme ahora más allá para qué todos estos logros estos talentos que he cultivado el primer punto de partida para esta reflexión que sirve como antecedente para lo que vamos a hablar en unos momentos es ubicarnos en esa introspección de la que hablábamos cuál es tu momento actual qué significa ser universitario ser egresado UPAEP hace unos días revisamos algunos números respecto de la educación universitaria en nuestro país 30% de los jóvenes en edad universitaria tienen acceso a una educación superior a estudiar una licenciatura mucho menos es la proporción para aquellos que pueden estudiar una maestría y no se diga un doctorado 5% tiene la posibilidad de acceder a una educación en una institución como esta una educación particular con calidad acreditada los universitarios UPAEP son una milésima de los jóvenes de nuestro país uno entre mil y esta no es cualquier universidad es una universidad una universidad con historia con una personalidad propia con un carisma particular y eso es lo que hoy recoges es lo que te ha dado tu alma mater y es lo que también ha acompañado tu formación y la persona que hoy eres hoy aquí celebrando la consecución de tu título de tu triunfo pero más allá de este contexto universitario tú estás inserto inserta en una dinámica personal familiar algunos seguramente ya casados algunos también sobre todo miro este lado que están los maestros y futuros oyacas y doctores que seguramente tendrán familia muchos de ustedes eso es parte de lo que son de lo que los define como personas pero todo ello con todas las vivencias las experiencias el entorno familiar el entorno de amigos el entorno social nuestro país nuestra región todo ello te han conformado todo ese bagaje es el que te acompaña pero la verdad es que todo esto se nos ha sido dado se te ha sido dado gratuitamente nadie puede decir que ha comprado su talento que ha comprado ese entorno que se lo ha ganado por sí mismo en última instancia quien puede decir que compró que transó con alguien para estar aquí en este momento para tener la vida hoy hemos de ser conscientes somos lo que hoy representamos de forma gratuita porque se nos ha sido dado y eso tiene una relevancia importante por lo que vamos a comentar en unos momentos para definir el futuro para definir tu siguiente paso es preciso que conozcas que te introspecciones para saber quién eres pero sobre todo también que a partir de ese punto tendrás que hacer un análisis de cuál es ese entorno para responder esas preguntas que seguramente te haces hoy qué es lo que sigue cuál es la siguiente meta hay una metodología ya clásica que seguramente ya habrán escuchado pero que recojo de trabajos profundos que se hicieron en principio cuando se trabajó el concilio vaticano segundo que consiste en una metodología que tiene tres pasos el ver el juzgar y el actuar ver para analizar dónde estamos parados desde el referente de mi persona juzgar o valorar la situación a la que me enfrento en este caso pues es el gran proyecto de mi vida y en función de eso actuar hemos tocado muy brevemente esos aspectos que hay que valorar de mi persona sabiendo que esos talentos que he cultivado que finalmente hoy se coronan en una meta son talentos que me han sido dados son talentos que me han sido regalados gratuitamente pero vamos al entorno vamos a ver qué hay allá afuera habría que decir que en primera instancia este entorno esta circunstancia que hay allá afuera que nos ha tocado vivir presenta grandes posibilidades y también grandes retos si observamos lo que reportan los medios de comunicación y a ellos sumamos las experiencias propias rápidamente podríamos llegar a un consenso en cuanto a cuáles serían los problemas más importantes de nuestro país inseguridad corrupción e impunidad crisis económica otros rubros también quizás no tan socorridos pero sí de absoluta importancia como es los retos de nuestro país en materia de educación fundamental también el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente podríamos todos coincidir en que hay un resquebrajamiento moral en nuestra nación pero esto que pudieran ser lugares comunes y que podríamos verlo en las ocho columnas o en los medios digitales en la radio etcétera yo creo que no es suficiente el universitario está llamado a hacer un análisis más crítico un análisis más a profundidad de ese entorno porque se necesitan respuestas distintas porque no basta esto está comprobado a decir de los hechos no basta simplemente con enunciar esas problemáticas no basta ni siquiera con las famosas reformas estructurales no basta y está claro tener esperanza en las propuestas de nuestros políticos con las campañas que vivimos ahora en fin hay que ir más al fondo requerimos un análisis crítico entonces que nos ofrezca una perspectiva más aguda eso es lo que caracteriza al universitario analicen cualquiera de estas problemáticas que se han mencionado y llevémoslo al plano de la persona esta descomposición de la que hablamos no se da de forma gratuita no se da de forma espontánea hay hombres y mujeres hay nombres y apellidos detrás de cada una de estas acciones de esta descomposición uno de los rasgos de esta situación que vivimos es lo que entre otros el Papa Francisco ha insistido en lo que él denomina la despersonalización hoy están resquebrajadas las relaciones humanas hoy poco nos miramos a los ojos hoy poco nos interesa la situación del prójimo hoy en las empresas en muchas se instrumentaliza a la persona hay que decirlo también muchos empresarios al ver la situación de sus trabajadores pudiendo generar mejores condiciones le dan preferencia al rendimiento a la eficiencia sin ver las necesidades de las familias de sus trabajadores que decir de los gobiernos con las diferentes políticas que se implementan cuando vemos a la persona como instrumento como un objeto para lograr los objetivos que se plantean en estas diferentes instituciones se pierde se pierde el sentido de persona se instrumentaliza pero llevémoslo también al plano de nuestras relaciones personales como es la relación de hombre y mujer en los jóvenes en las familias en nuestra sociedad hay un verdadero respeto a la dignidad hay un verdadero respeto a la vida o prevalece esa situación de indiferencia es por ello que si llevamos las cosas a sus últimas instancias podremos ver que el punto de fuga el detonante de los comportamientos humanos y sociales por ende estriba en su concepción antropológica en su idea del hombre ya sea de forma deliberada o inercial con mayor o menor conciencia la persona humana es el único ser que se autodetermina a partir de sus actos y tales actos son siempre producto de su libertad y de su voluntad y se direccionan hacia la consecución de sus objetivos en función de los referentes éticos que enmarcan su comportamiento esto es decir esto es perdón de su sentido de vida y de su idea de felicidad nadie puede negar que todos los hombres buscamos la felicidad el tema es en qué ponemos o en qué fincamos ese concepto de felicidad es por esta razón que afirmamos que la crisis que enfrenta nuestra sociedad es una crisis antropológica el hombre de hoy busca afanosamente la felicidad en cosas experiencias y vínculos que jamás le podrán satisfacer ni llevar a la plenitud como diría el excelentísimo cardenal chileno Jorge Medina quien apenas la semana pasada nos visitó el problema del hombre de hoy es que vive en una gran mentira que parte de una falsa idea de sí mismo de su origen y de su destino frente a este panorama el rol que juega la universidad como punto de encuentro de profesores y estudiantes cuya misión compartida es la investigación difusión y defensa de la verdad resulta crucial pocas instituciones como ella como la universidad tienen la posibilidad de responder a los retos de las sociedades contemporáneas es en la universidad donde se sopesan las verdades definitorias del hombre y de la sociedad es en ella donde se expanden los ámbitos de libertad y donde se proyectan las nuevas rutas hacia el desarrollo y enriquecimiento cultural más aún este ideal se hace vida en la figura del egresado pues en él se encarna la misión del alma mater o de la madre nutricia y es que la verdad es como la sabia que edifica el espíritu de tal forma que una vez embebido en ella el auténtico universitario la abraza de por vida es por ello que haciendo eco del ideario UPAEP afirmamos que el que es universitario lo es para toda la vida quizás en uno de estos momentos ustedes se podrán cuestionar qué relevancia tiene esta disertación para el momento que viven hoy hoy que se gradúan creo que no exagero al afirmar que esto es absolutamente fundamental porque tiene que ver con ese proyecto personal de cada uno de ustedes que a querer o no pasa necesariamente por la idea que cada uno tiene de sí mismo y de su entorno de su sentido de vida y en última instancia de su felicidad en la UPAEP hemos asumido desde nuestra fundación hace 42 años los postulados del pensamiento social cristiano como la columna vertebral de nuestra propuesta educativa este parte de una visión trascendente del hombre que tiene una altísima dignidad dada por su carácter de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios tal dignidad se registra de forma irrefutable en cualidades únicas que diferencian al hombre de cualquier otra criatura desde la conciencia de ser pasando por su inteligencia su voluntad su libre albedrío su capacidad co-creadora y comunicadora su libertad y su afán por trascender ligado a esta dignidad la otra característica con natural al hombre estriba en su sociabilidad el hombre no solamente requiere de los otros para su supervivencia sino que se encuentra con sus semejantes para realizarse comenzando como está escrito en el génesis por la donación mutua entre hombre y mujer para trascender para formar la familia para luego conformar la sociedad y culmina este camino y este ejercicio de sociabilidad de alteridad de ver hacia el otro con el estado virtuoso que supone la entrega de sí para servir al prójimo sólo cuando actúa el hombre conforme a su naturaleza nos dice santo Tomás de Aquino el hombre encuentra sentido a su existencia dicho en otras palabras sólo una vida fincada en la asunción de la propia dignidad y con ello en el sentido de alteridad reconociendo esa dignidad en el otro encontramos la verdadera felicidad bajo esta perspectiva contamos entonces ya con un referente sólido para completar ese proceso ver analizar el entorno con sentido crítico valorarlo de acuerdo a un marco de principios con una idea filosófica clara y entonces nos comprometemos al actuar porque esa es la ruta de la felicidad porque es lo que me da ese sentido de plenitud tiene entonces vigencia ahora lo que nos dice el Papa Francisco contra la indiferencia la proximidad contra la instrumentación la donación y el servicio entonces sí que tiene sentido el pensar en que vale la pena ver por el prójimo entonces sí vale la pena ver por el desprotegido entonces sí tiene sentido el luchar por la vida desde la concepción hasta los albores hasta los o en lo caso de la vida entonces sí tiene el sentido el ejercicio del poder para servir para transformar en eso consiste esa ruta de la felicidad el ver el vivir ese gozo de sabernos útiles y crecer en la virtud Platón decía cuando trabajaba el mundo de las ideas que había dos mociones dos movimientos en el hombre el exitus lo que sale del hombre que como una helicoidal continua le reditúa al propio hombre el hombre crece dándose bueno pues esto estos principios es lo que construye la escolástica en la que nos basamos y que finalmente llega a esta concepción filosófica del hombre y entonces es como podemos dar una respuesta a la encrucijada qué es lo que sigue cuál es mi siguiente meta cuál es ese sentido de vida el despliegue de estas dos dimensiones de la naturaleza su dignidad y la alteridad es lo que denominamos bien común el bien común es el predicado de la naturaleza la acción propia del hombre cuando atiende estos dos principios fundamentales la lógica del bien común es una hoja de ruta es una filosofía de vida es el camino sino que posibilita la auténtica transformación basada en la cultura del encuentro muy estimados egresados este tiempo es para los audaces que están dispuestos a construir un país diferente hoy más que nunca México necesita del coraje del valor y sobre todo del corazón de hombres y mujeres que vibren con estos ideales y que hagan la diferencia ustedes están llamados a darle vida a la misión UPAEP a poner en juego todo su talento y su saber para dar testimonio congruente y alegre de sus convicciones jóvenes es tiempo de emprender el vuelo conserven siempre el espíritu águilas UPAEP y sepan que esta será siempre su casa muchas felicidades y que Dios los bendiga siempre vamos a dar inicio con el otorgamiento de los grados de especialidad maestría y doctorado pido al presidium ponerse de pie y solicito al vicerector de posgrados e investigación maestro herberto rodríguez regordosa y a la directora general de innovación educativa maestra mónica cortiglia acompañen al rector a hacer entrega de los diplomas correspondientes les recuerdo para el mejor lucimiento de esta ceremonia aplaudir al final de cada programa o cada bloque cuando lo indiquemos reciben el grado de especialidad en enfermería pediátrica licenciada en enfermería Maribel Lilian Galicia Tapia con mención honorífica por investigación licenciada en enfermería Anaid Cristina Hernández Astorga con mención honorífica por investigación licenciada en enfermería y obstetricia María Elena Bertis Fuentes licenciada en enfermería Elizabeth Jimárez López licenciado en enfermería Ariana Olvera Sánchez licenciado en enfermería Verónica Sandoval Matlalcoazzi reciben grado de especialidad en odontología restaurativa licenciado en odontología Geiselin Goicoechea Sánchez cirujano dentista Lilia Midori Rueda Robledo reciben grado de maestría en ciencias de la enfermería licenciada en enfermería Gabriela Gabriela Flores Flores Cortés con mención honorífica por investigación licenciada en enfermería María Isabel Herrera Márquez con mención honorífica por investigación licenciada en enfermería Azucena Esmeralda Herrera Rivera licenciado en enfermería Tomasa Irma Mendieta Centeno licenciado en enfermería Marina Monterrosas Salazar licenciado en enfermería Rocío Elizabeth Moreno Velásquez licenciada en enfermería Marisela Nájera López con mención honorífica por investigación licenciada en enfermería Marina Salinas Rodríguez con mención honorífica por investigación licenciada en enfermería Marta Salinas Rodríguez con mención honorífica por investigación licenciada en enfermería Elvira Santiago Martínez licenciada en enfermería Reina Patricia Zamora García Licenciada en enfermería Mirna Zaragoza Becerra con mención honorífica en su examen profesional Recibe el grado de maestría en ciencias de la salud licenciado en nutrición Jaime Israel Félix Barrón Blanco con mención honorífica en su examen profesional Recibe en grado de maestría en salud pública médica cirujana y partera Berta Lisset Arronte Arellano médico cirujano y partero Miriam García Romero médica veterinaria y zootecnista Angélica González de la Cruz cirujano dentista Lizy Ivonne Marín Ruiz médica cirujana y partera Ana Jazmín Mendívil López licenciado en enfermería y obstetricia Laura Pérez Tepepa médica cirujana y partera Felicitas Quijada Cuautle químico farmacobiólogo María Ernestina Rivas Cerón médico cirujano y partero Antonio Rojas Escribano químico farmacobiólogo María Sagrario Romero Estrella médico cirujano y partero María del Carmen García Huerta licenciado en enfermería y obstetricia Evelia Cuapantecatl Varela recibe el grado de maestría en derecho fiscal licenciado en derecho Cindy Yenzuni Ochoa Mondragón recibe en grado de maestría en educación matemática licenciado en matemáticas aplicadas Rafael Anselmo Sánchez licenciado en educación secundaria Erika Hernández Acevedo con mención honorífica en su examen profesional ingeniero industrial Iván Hernández Carrasco magna cum laude y mención honorífica por segundo mejor promedio ingeniero civil José Francisco Roberto Huerta Morales con mención honorífica en su examen profesional ingeniero en sistemas computacionales Cristina Joaquín Salas con mención honorífica en su examen profesional licenciado en informática Sveidi Martínez Daza ingeniero en computación Evelina Mesa Dillarsa licenciada en educación secundaria María Dolores Morales Vázquez con mención honorífica en su examen profesional licenciado en administración de empresas María Gabriela Palma González licenciado en educación secundaria Paul Ramírez Guzmán con mención honorífica en su examen profesional licenciado en actuaría Jorge Amador Rueda Medina licenciado en educación secundaria Carlos Ignacio Tepox Gutiérrez licenciada en matemáticas Ayerim Patria Herrera Castillo reciben el grado de maestría en ingeniería biomédica licenciado en ingeniería aviónica David de la Rosa Mejía con mención honorífica por investigación ingeniero mecatrónico Edgar Arón Hernández Torres con mención honorífica en su examen profesional recibe el grado de maestría en ingeniería mecatrónica ingeniero mecatrónico José Miguel Gutiérrez Ramírez con mención honorífica en su examen profesional recibe en grado de maestría en logística y dirección de la cadena de suministro ingeniero industrial administrador José Carlos Camino Hampshire magna cum laude ingeniero industrial en electrónica Gandhi Lozada Espinosa ingeniera industrial y de sistemas Anel Ortiz Gómez ingeniero industrial Rodolfo Rodríguez Méndez con mención honorífica en su examen profesional reciben el grado de maestría en planeación estratégica y dirección de tecnología ingeniero industrial en electrónica Alfonso López Cruz con mención honorífica en su examen profesional licenciado en ingeniería en sistemas computacionales Eduardo Parra Ojeda ingeniero mecatrónico Alfonso Irving Salazar Loranca reciben el grado de maestría en sistemas integrados de manufactura y estrategias de calidad ingeniera electrónica Adziri Martínez Márquez con mención honorífica en su examen profesional química farmacobióloga María del Pilar Titla con mención honorífica en su examen profesional Reciben el grado de doctorado en ingeniería mecatrónica maestro en dispositivos semiconductores Omar Molina de Los Ángeles Maestro en física del estado sólido Prudencio Fidel Pacheco García Maestro en ingeniería mecatrónica Juan Gabriel Porras Cruz con mención honorífica en su examen profesional maestro en ciencias en la especialidad de electrónica Fermín Hugo Ramírez Leiva Reciben el grado de doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnología maestra en ciencias en ingeniería industrial Katia Lorena Avilés Coyoli suma cum laude mención honorífica por investigación maestra maestra en ingeniería de calidad María Dolores Guevara Espinosa maestro en administración de empresas Miguel Ángel de Sama Torres maestro en diseño industrial Juan Carlos Márquez Cañizares magna cum laude mención honorífica por segundo mejor promedio y en su examen profesional maestro en administración Arturo Martínez de Escobar Fernández maestro en administración de empresas Luis Manuel Ramón Varela con mención honorífica por investigación maestra en ciencias de la educación Argelia Berenice Urbina Nájera maestra en impuestos Liliana Velázquez Velázquez con mención honorífica en su examen profesional maestro en habilidades directivas Mario Alberto Zurita Barrón con mención honorífica por investigación por UPAEP Online recibe el grado de maestría en e-learning licenciado en la enseñanza de lenguas extranjeras Bárbara del Rocío Rodríguez Maldonado suma cum laude mención honorífica en su examen profesional Demos por favor un fuerte aplauso a todos los graduados de especialidad maestría y doctorado que va primero en el protesto que va y y la mejor Gracias. 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 Reciben grado de licenciatura en Ingeniería Civil, José de Jesús Alejandro Cortés. Antonio Herrera Bautista. José Alberto Herrera Hernández, con mención honorífica en su examen profesional. Vilmar López Valerianes. Alejandro Emmerich Lukács Segura. Ricardo Rodríguez Zárate. Martín Enrique Espíndola Palacios. Reciben grado de licenciatura en Ingeniería en Computación y Sistemas, Pascual Guerrero Colmenero. Giovanni Olivares Rodríguez. Carmen Liliana Palafox Saucedo. Recibe grado de licenciatura en Ingeniería en Diseño Automotriz, Iván Vidal Castelán. Reciben grado de licenciatura en Ingeniería Industrial, José Luis Ávila Leiva. Enrique Isaac García Flores. Gabriel Gómez Reina. Sergio Landero Osorio. Francisco Javier Lares Leiva. Rafael Jesús Piña de Muner. Luis Arturo Rueda Flores. Guadalupe Carolina Sierra Vázquez. Reciben grado de licenciatura en Ingeniería en Manufactura de Autopartes, Luis Daniel Ariza López. Marco Antonio Ferrer Castillo. José Francisco Laurencio Ramírez. Gerardo Mario Rosales Contreras. Reciben grado de licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, Yair Almanza Armenta. Arturo Abelino Rodríguez, con mención honorífica en su examen profesional. Carlos Carbonell Lomán. Carlos de Jesús Carrasco Berdín. Nancy Alejandra Díaz Portillo, con mención honorífica en su examen profesional. Alejandro Rodrigo García Hernández. Jesús Antonio López Ponce. Carlos Edmundo Merino Morales. Oscar Argel Montes Torres. Francisco Javier Tlapanco de Jesús. Reciben grado de licenciatura en Ingeniería Química, Jessica Elizabeth Alexander Guerrero. Lucero Hernández Orozco. Alicia Vicentín Aguilar. Gracias. Demos un fuerte aplauso a los graduados de licenciatura de Ingenierías. Gracias. 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 Rosa Arroyo. Reciben grado de licenciado en Comunicación María Antonia Carranza Arroyo. Carla Janet Huerta Guevara con mención honorífica en su examen profesional. Pedro Antonio Licea López Ana Lorena Narváez Domínguez José Diego Nava Moreno Jessica Piña Páez Carolina Solís Ramírez Reciben el grado de Licenciado en Derecho José Emanuel Castro Mendoza Aldo Alejandro de los Santos Juárez Edgar Adrián Escoto Parra con mención honorífica en su examen profesional Débora Alejandra Gutiérrez Cervantes Dana E. Sandoval Mendoza con mención honorífica en su examen profesional Reciben el grado de Licenciado en Periodismo Mercedes Esmeralda Álvarez Díaz Cecilia Berenice Cuautle García Lorena Pacheco Cruz Reciben grado de Licenciado en Relaciones Internacionales Yair de Jesús Cacho Martínez Lili Aide Damián Torres Mauricio Esteban Fernández de la Torre José Fernando García Bonet Diana Laura García Naude Demos un fuerte aplauso a los graduados de Licenciatura del Decanato de Ciencias Sociales Aplausos 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 Gracias. 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 Luis Ernesto Chávez Tres. Daniela Cortés Arminio. Baruc Arturo Coyotecatl Chapuli. Lilia Dávila Ortiz. María de Lourdes de Marcos Hernández. Temis de Aquino Reyes. Andrea María del Alba Díaz Falfán. Valeria Díaz Espinosa. Yael Dana Domezain Rodríguez. Mariel Echegaray Jara. Xochiquetzali Esquivel Cortés. Diego Flores Hernández. Alberto Oliver Franco Tapia. Mariana Alejandra Gómez Gutiérrez. Ramón Gómez Salas. Rosalba González Moreno. Nora Amelia González Ortega. Omar González Rodríguez. Adriana Mariela Guerra Pineda. Karen Guerrero Toriz. Andrea Alejandra Guillén Flores. Marta Gabriela Adid Martínez. Diego Elayne Hernández Cabrera. María Isabel Hernández Castillo. Montserrat Yudelit Hernández Reyes. Arturo Javier Hernández Rivera. Ana Hernández Saenz. Yvonne Yasmín Hernández García. Daniela Hernández Torres. Mariel Intriago Alor. Vicente Jalapa Hernández. Jacqueline Jiménez Jiménez. Oscar Alfredo Juárez León. Karina Juárez López. Ariana Denise Lovato Reyes. José Elpidio López García. Carolina López Vargas. Carolina López Vargas. Demos un aplauso a este primer bloque de graduados de licenciatura de Ciencias de la Salud. Luis Jiménez. Com Person enero. Demos un aplauso a este primer bloque de graduados de licenciatura de Vídeo López. Sí. Gracias. 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 Vamos a continuar otorgando el grado de licenciatura del Departamento de Ciencias de la Salud, del Decanato de Ciencias de la Salud. Reciben también grado de médico cirujano Sandra Elizabeth Madrigal Montoya, Nadia Martínez Absalón, Javier Austreberto Martínez Bravo, Raúl Martín Martínez González, Daniel Martínez Niño, Abigail Samayoa Mateo Soria, Mariana Georgina Mayo Silva, Carlos Mauricio Maza Suarte, Luis Ángel Melgarejo Liébano, Carolina Méndez Vargas, Rodrigo Mondragón Rosete, Ivette Montes Arana, Mariel Montes Montiel, Pablo Mora Ruiz, Daniela Moreno Mustieles, Alejandra Nango Rosales, Roxana Magali Ocampo Silva, Carlos Paredes Cruz, Roberto Peñalosa Añorbe, Carlos Iván Pérez Gómez, Irving Gerardo Pérez González, Abraham Pineda Zavala, Rodrigo Antonio Prieto Díaz, Marlén Ramírez Cerón, Mario Benjamín Ramírez González, Miguel Ángel Ramos Sánchez, Claudia Ivette Retana Villegas, Claudia Monserrat Ríos Hernández, Ana Laura Rodríguez Pérez, Aldo Francisco Rodríguez Ruiz, Arturo Rodríguez Chicoténcatl, Eber Hipólito Rojas Ibarra, José Alberto Ruiz Cacique, Sandra Valeria Saldaña Pérez, Víctor Hugo Sánchez Gómez, Mariana Estefany Sánchez Martínez, Adriana Sánchez Muñoz, Karina Erika Sánchez Pérez, Cristian Sánchez Sánchez, Edgar Santamaría Salgado, Liliana Silva Peña, María Antonieta Suárez Rodríguez, Andrea Tobías Garfias, María Guadalupe Trujillo Ayala, María Utrilla Oropesa, Darinka Valderrama Camacho, Jennifer Jacqueline Woolrich Hernández, Eréndira Illescas Rivera, reciben el grado de cirujano dentista Fabiola Alaniz Vargas, José Luis Alonso Cepeda, Edgar Alberto Astudillo Leiva, Adelina Isabel Barragán Chávez, Monserrat del Alba Sánchez, con mención honorífica en su examen profesional, Rosa María González Domínguez, Mijaíl Ricardo Herrera Barrera, Cintia Ivón Tenorio Merino, Alin Itzel Villanueva Salazar, Concluimos así con los graduados de Licenciatura de Ciencias de la Salud, démosles un fuerte aplauso. Gracias. 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 Yesenia Reyes Flores. Margarita Salgado Zúñiga. Teresa Vélez Rivera. María del Rosario Vigueras Sánchez. Reciben el grado de Licenciado en Derecho, también por UPAEP Abierta, Elías Benítez Sánchez Alejandro David Ruiz Méndez Demos un fuerte aplauso a los graduados de Licenciatura de UPAEP Abierta Derecho Derecho Demos nuevamente un fuerte aplauso a todos los graduados de esta noche Los reconocimientos académicos, doctor Abelardo Sánchez Gutiérrez y mención honorífica que se entregan esta noche se otorgan a aquellos egresados que más se han destacado en el quehacer propio de la universidad, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos académicos de Licenciatura y en el capítulo séptimo, artículos 30 y 31 del Reglamento General Académico de Posgrado, que a la letra dicen Reglamentos Académicos de Licenciatura Presencial Mixta y No Presencial El premio doctor Abelardo Sánchez Gutiérrez se entregará en la ceremonia solemne de graduación que realiza la UPAEP durante los semestres de primavera y otoño al graduado de cada programa académico que cumpla con los siguientes requisitos Haber obtenido el promedio más alto en su programa académico sin haber reprobado nunca asignaturas Tener un promedio de 9.0 o superior Haber obtenido el grado académico en los términos señalados en los artículos correspondientes de los reglamentos académicos de Licenciatura Reglamento General Académico de Posgrado, artículo 30 El premio doctor Abelardo Sánchez Gutiérrez se entregará en la ceremonia solemne de graduación que cada ciclo escolar realiza la UPAEP como sigue Un premio al graduado de doctorado, maestría y especialidad que haya alcanzado el promedio más alto de los programas de posgrado de cada departamento académico Deben cumplir además con los siguientes requisitos No haber reprobado asignaturas Haber finalizado el total de las asignaturas del plan de estudios correspondiente y haber obtenido el grado académico de acuerdo al artículo 20 del Reglamento Académico de Estudios de Posgrado Haber obtenido un promedio de 9.50 o superior En caso de que el promedio sea de 10 aparecerá además la leyenda suma cum laude en el documento de grado En caso de que el promedio sea mayor o igual a 9.7 aparecerá la leyenda magna cum laude en el documento de grado Artículo 31 Se entregará mención honorífica en la ceremonia solemne de graduación que cada ciclo escolar realiza la UPAEP al graduado de especialidad, maestría o doctorado que cumpla con los siguientes requisitos Haber obtenido el segundo promedio más alto de cada departamento Haber obtenido un promedio de 9.50 o superior sin haber reprobado ninguna asignatura Haber cumplido con el tiempo de acuerdo al artículo 20 del presente reglamento La comunidad universitaria de la UPAEP pide a los graduados que esta noche reciben los premios Doctor Abelardo Sánchez Gutiérrez y mención honorífica Aceptar una mayor responsabilidad en el servicio a la verdad Y una mayor responsabilidad con la sociedad de la que formamos parte Pido al Presidium ponerse de pie para hacer entrega entonces del premio doctor Abelardo Sánchez Gutiérrez De posgrados del Decanato de Ciencias de la Salud Perdón, del Decanato de Ingenierías de la Maestría en Logística y Dirección de la Cadena de Suministro Con promedio de 9.89, José Carlos Camino Hampshire Del doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología Con promedio de 10, Katia Lorena Avilés Coyoli De posgrados online, del Decanato de Artes y Humanidades de la Maestría en e-Learning Con promedio de 10, Bárbara del Rocío Rodríguez Maldonado De licenciaturas, del Decanato de Ingenierías de Ingeniería Civil Con promedio de 9.27, Martín Enrique Espíndola Palacios De Ingeniería Industrial, con promedio de 9.57, Francisco Javier Lares Leiva De Ingeniería Mecatrónica, con promedio de 9.68, Arturo Avelino Rodríguez De Ingeniería Química, con promedio de 9.56, Alicia Vicentín Aguilar Del Decanato de Ciencias Sociales, de Ciencias Políticas, con un promedio de 9.45, Juan Manuel Aguirre Quintana De cine y producción audiovisual, con promedio de 9.21, Adrián De Ita Sánchez De la licenciatura en comunicación, con promedio de 9.34, Carla Janet Huerta Guevara De la licenciatura en Derecho, con promedio de 9.67, Dana E. Sandoval Mendoza De la licenciatura en Periodismo, con promedio de 9.70, Cecilia Berenice Cuautle García De Relaciones Internacionales, con promedio de 9.54, Jair de Jesús Cacho Martínez Del Decanato de Ciencias de la Salud, de la licenciatura en Enfermería, con promedio de 9.60, Ana Karina Luna Vásquez De la Facultad de Medicina, con promedio de 9.60, Luis Ernesto Chávez III De la Facultad de Odontología, con promedio de 9.57, Adelina Isabel Barragán De UPAEP Abierta del Decanato de Ciencias Sociales, de la licenciatura en Derecho, con promedio de 9.58, Alejandro David Ruiz Méndez Antes de la fotografía solicito a los graduados que obtuvieron el premio Abelardo Sánchez un momento de su atención, el rector tiene un mensaje para ustedes Gracias. Gracias. Muy estimados graduados que han recibido este premio. Primero que nada, felicitarles. Son un orgullo para la universidad. Y explicar también un poco respecto de este premio. Don Abelardo Sánchez fue uno de los fundadores de esta institución, un líder de su tiempo que supo precisamente ver, juzgar y actuar en consecuencia de lo que acontecía hace 42 años en Puebla. Y supo asumir sus talentos para ponerlos al servicio de este gran proyecto educativo que hoy todos nosotros valoramos y que representa tanto para cada uno de nosotros. El doctor Abelardo Sánchez fue un líder de su tiempo, que supo congregar también a otros empresarios, a otros líderes sociales e inspirar este proyecto para que finalmente se unieran los estudiantes de aquella época y profesores que enarbolaron este noble proyecto educativo. De ahí que la invitación, como se ha dicho hace unos momentos, es a que tomen ese compromiso de llevar muy en alto la misión, la mística, el espíritu águila de la UPAEP. Y además, les comento que junto con este premio, la universidad les otorga para todos ustedes que quieran avanzar en sus estudios con una especialidad, una maestría, un doctorado, según el caso, les otorga un apoyo de beca para que continúen sus estudios y su formación en UPAEP. Muchas felicidades y enhorabuena para todos. Gracias. 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 Le damos nuevamente un fuerte aplauso a los premiados de esta noche. Gracias. Gracias. Quien nos acompaña en representación de los egresados UPAEP es egresada de la Facultad de Medicina de la Generación 9095, especialista en Genética Médica por el Instituto Nacional de Pediatría, maestra en Ciencias de la Salud por UPAEP con magna cum laude. Es miembro certificado del Consejo Mexicano de Genética desde el año 2000, forma y ha formado parte de diversos colegios profesionales y asociaciones como la Asociación Mexicana de Genética Humana, la Asociación Mexicana de Biología Molecular en Medicina, el Colegio de Pediatría del Estado de Puebla, el Colegio Poblano de Fertilidad, la Academia Nacional Mexicana de Bioética, Capítulo Puebla, entre otros. Ha recibido cerca de 20 reconocimientos académicos por instituciones hospitalarias y de educación profesional. Ha impartido más de 180 conferencias, presentado 25 trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales y le han publicado diversos estudios e investigaciones sobre temas médicos. Desde 1996 ha trabajado en hospitales de la Secretaría de Salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital del Niño Poblano, Hospital Ángeles en Puebla y actualmente es subdirectora médica del turno nocturno en el Hospital San Alejandro del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla. Es maestra desde hace varios años en la Escuela de Medicina y activa promotora y organizadora de eventos médicos en nuestra universidad. Invito a pasar a este podio y a dirigir su mensaje a los egresados, a la doctora María Magdalena Tinajero. Maestro Baños, rector de la universidad, autoridades del presidio que nos acompañan, del presidio, perdón, que nos acompañan en esta ocasión, queridísimos egresados, padres de familia y familiares que nos honran con su presencia. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Para mí es un honor estar dando hoy las palabras a los egresados, ya que hace 20 años me encontraba en el lugar que se encuentran ustedes. Contenta por haber culminado mis estudios universitarios, pero muy nerviosa y con incertidumbre ante el futuro. La situación política, social y económica de nuestro país atraviesa por etapas difíciles que reflejan la falta de líderes reales para lograr el bienestar de sus ciudadanos. Seguramente los egresados de medicina dirán, bueno, a mí todavía me falta un año porque tengo que terminar el servicio social. Sin embargo, vivirán la realidad de los egresados del resto de las carreras. Ya están titulados y se cuestionan. ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? ¿Seguiré siendo parásito familiar? Es por ello que yo deseo que recuerden siempre que son águilas UPAEP, que nuestra universidad tiene como misión, como lo pueden ver en la fuente de la entrada, crear corrientes de pensamiento y líderes que transformen a la sociedad, integrando fe, ciencia y vida. Porque estoy segura de que recordar esta misión les ayudará a no darse por vencidos ante los retos que enfrenten a partir de hoy. Seguro, ahorita que mencioné la visión de la universidad, pensaron. ¿Pero cómo? ¿Podemos transformar la sociedad? Claro que sí. Tienen ideas nuevas, ganas de trabajar y deseos de triunfar. Y uno a uno, sumando actitudes proactivas, propositivas, sin amilanarse ante la derrota, lograrán todos los objetivos que se propongan. Bueno, hace algunos años, cuando mencioné que quería ser genetista, la respuesta de varios de mis compañeros e incluso de algunos maestros fue ¿y qué piensas hacer con eso? ¿De qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? Hoy les digo que no. Soy genetista, de las pocas genetistas que hay en esta ciudad y en el país, en la que sólo habíamos 187 genetistas certificados. Y logré lo que quería. Poco a poco, con muchos esfuerzos, pero lo van a lograr. No se den por vencidos, luchen por lo que quieren. Deben de estar muy, muy orgullosos. Como hace unos momentos lo mencionó el señor rector, al obtener este grado académico, entran a representar el 3% de los egresados universitarios de nuestro país. No cualquiera ocupa esta silla. Así, que den gracias a Dios y a sus padres y familiares que les apoyaron para lograr estar hoy en esta minoría privilegiada del país. Pido un aplauso para sus familias que los apoyaron. Siéntanse, además, orgullosos de egresar de una universidad que refuerza los valores familiares, que les desarrolló actitud y aptitud para un desempeño profesional, que les dio una formación con base en valores, en esos valores que traíamos de casa y que parecían perdidos en nuestra sociedad. Egresan de una universidad que hoy más que ayer les reclama ser líderes transformadores de todas las realidades que vivimos y que exige que esta transformación genere esas corrientes de pensamiento que le den a sus familias y a la sociedad oportunidades diferentes a las actuales para el desarrollo integral como personas. Siempre siéntanse contentos de lo que hacen. Trabajar en lo que nos gusta nos impulsa a seguir adelante. Egresan de una universidad que les demanda dejar huella, que les exige decir soy ex-UPAEP, soy egresado del UPAEP, soy águila, y les demanda seguir creciendo como lo hicieron hoy quienes culminan su grado, quienes culminan su posgrado. Los exhorto a que sean profesionistas profesionales, que marquen la diferencia en el desempeño de sus actividades con una actitud triunfadora, proactiva, con base en valores y en apego a los alineamientos éticos, sociales y legales que demanda nuestro país. Queridos jóvenes, no importa cuántas veces caigan, lo importante es que siempre se levanten mirando de frente. También que en esas caídas aprendan a diferenciar la ayuda de la mano que los va a levantar y la ayuda de la mano que se va a extender para volver los esclavos de un sistema. Recuerden, poder para servir, no servir al poder. El camino laboral que inician ahora les reclama más conocimientos. Es por ello que también les exhorto a continuar la superación continua en todos los ámbitos de su especialidad. Finalmente, ustedes son los portadores del estandarte de nuestra institución y la sociedad va a hablar bien o mal de la UPAEP, va a hablar bien o mal de sus familias. ¿Y en qué? ¿Con base en qué? ¿Con base o en razón al desempeño laboral de ustedes y de sus actividades productivas? Lamentablemente, el reconocimiento individual no se observa con frecuencia y los comentarios son «Ah, es que el de la UPAEP no hizo esto. Ah, es que el de la UPAEP siempre llega temprano». Difícilmente personalizan los logros y que eso no les quite las ganas de seguir adelante. Recuerden siempre que el sentido amplio de líderes es de aquel que está dispuesto a servir a los que menos tienen, pueden y a los que menos saben siempre ayudar, siempre continuar estudiando. No olviden tampoco lo que siempre les decía, existe un abismo entre ser serviciales y ser serviles. Tampoco olviden la parte educativa, tienen el gran compromiso de transmitir lo que ustedes ya saben, ese conocimiento que van a ir transformando con la experiencia que van a ir logrando a lo largo de sus trayectorias. Las puertas de nuestra universidad están abiertos para todos aquellos que gusten continuar con la carrera docente. Mi primer trabajo fue como docente universitario, desde el año 2000 recién egresada de la especialidad de genética médica, la UPAEP me dio la oportunidad de ser docente y desde hace 15 años con mucho orgullo veo hoy egresados a varios de mis estudiantes, a varios de mis alumnos que me hacen sentir sumamente orgullosa ante el deber cumplido. Ánimo, mis queridos egresados, nunca olviden que son águilas, que ustedes son el futuro de nuestra sociedad, y que sólo las alas que conquistan cumbres son las que logran alcanzar el cielo. Muchas felicidades, bienvenidos al gremio. Gracias. Gracias. Para dirigir la protesta de los egresados, invito al licenciado Juan Manuel Aguirre Quintana, egresado del Programa Académico de Ciencias Políticas, quien durante su vida estudiantil se destacó como estudiante brillante, graduado el día de hoy con mención honorífica en su examen profesional y acreedor al Premio Abelardo Sánchez Gutiérrez, ganador de la mención honorífica en el Premio Municipal de la Juventud en esta ciudad de Puebla, orador de ONG en la vigésima primera sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra y ganador de la Convocatoria Nacional Impulso México 2012 para proyectos juveniles. Pido a todos los graduados y al público en general ponerse de pie. Pido a mis compañeros graduados levantar el brazo derecho y repetir conmigo al unísono. Yo y cada uno de mis compañeros que hoy hemos recibido el grado de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado y que por nuestra libre voluntad hemos elegido servir a nuestros semejantes con nuestros estudios, capacidad y formación universitaria en la vocación a la cual cada uno se ha sentido llamado. Prometo y prometemos ante los presentes representantes de nuestra universidad y de la sociedad ser ejemplo vivo de los universitarios, siempre fieles a la verdad y a la justicia y ser también ejemplo de profesionistas por la honradez, competencia y respecto a la dignidad de la persona humana. De modo especial manifestemos poniendo en ello nuestro honor que nos comprometemos a consagrar nuestra vida profesional al servicio de nuestros semejantes, teniendo siempre en cuenta el bien común de nuestra sociedad. asimismo manifestamos actuar en nuestra vida profesional guiándonos por los valores que aseguran la superioridad del espíritu sobre la materia, del hombre sobre la técnica y la moral sobre la ciencia. Si lo hacemos yo y cada uno de mis compañeros que Dios y la patria nos lo premien sino que nos lo exijan. Permanecemos de pie para escuchar el himno universitario Gaudiamos y Guitur. Gaudiamos y Guitur Gaudiamos y Gaudiamos y Gaudiamos y Gaudiamos. Gaudiamos y Gaudiamos y Gaudiamos, ¡Viva la Academia! ¡Viva los profesores! ¡Viva la Academia! ¡Viva los profesores! ¡Viva Membrun Cuadrribes! ¡Viva Membrun Cuadrribes! ¡Semper si y implore! ¡Semper si y implore! Permanecemos de pie para despedir a las autoridades que han presidido esta solemne ceremonia académica. Gracias por ver el video.